Mundo 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 Vamos a tripiar hoy Voy a bajar por pura tierra Subo por la falte y bajo por la tierra Cámara en el volante Bien mandado Mundo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ten seconds, you guys. Three, two, one. Yeah, it's already getting better. Yeah. Outro. Here's the spot. He's getting better. Okay. ¡Gracias! 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 ¿Puedo ir a la cabeza? ¿Puedo ir a la cabeza? ¡Puedo ir a la cabeza! ¡Suscríbete! 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 Ya, ya está, ya está mejor Ya, ya está, ya está, ya está Ya, ya está, ya está Ya, ya está, ya está, ya está Ya, ya está, ya está Ya, ya está, ya está Ya, ya está Ya está, ya está, ya está 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 Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está, ya está 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 5, 1 5, 1 5, 1 6, 1 6, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 9, 1 9, 1 10, 1 10, 1 10, 1 10, 1 11, 12 11, 12 11, 12 12, 13 13, 14 14, 14 15, 16 15, 16 16, 17 16, 18 18, 19 18ze Urababa, mire esta vaina. Se tira por aquí, bueno, me frena mal, rolo de trancazo, todo mojado. La rueda me va derrapando. La rueda atrás. Hoy es derrapando. La rueda me va derrapando. Vamos a la rueda, las dos ruedas derrapa. La rueda me va derrapando. La rueda me va derrapando. Vamos a la rueda. Vamos a la rueda. Vamos a la rueda. ¿Qué es el frío? ¿Qué es el frío? ¿Qué es el frío?